hola a todos estamos en un nuevo vídeo por ser que mañana 2019 con la historia de farián canchela ahora estamos en este episodio cuarto bloque el tour de francia y vamos a este cuarto bloque del tour de francia empezando con esta crono escalada vale y os presento la crono más rota de todo el juego o sea es esta crono es prácticamente imposible ganar la valencia con cualquiera fijaos porque ésta ya me conozco yo le he puesto un 80 para empezar un 80 para empezar desde el principio con un 80 vais a flipar yendo a 80 como aguantan las barras como aguantan las barras y fijaos que puertos que puertos vale bueno vamos a recordar cómo va a estar cómo está la general con farián cancha la líder con 26 minutos y medio sobre ron denis emmanuel budman a 26 53 tercero maximiliano salman 30 39 luego roman bardet ben o'connor jungles miguel ángel lópez bowman carapaz y bueno que todos estos están ya muy lejos hoy nos van a meter un buen palo seguramente que nos van a quitar pues por lo menos me quitarán cinco minutos como mínimo bueno ahí está ron denis que está a puntito pasar por el primer punto intermedio también el manuel budman marca salman marca mejor tiempo en el primer punto intermedio vamos a ver el manuel el manuel el mani renis denis marca segundo mejor tiempo y mano madre mía manuel 120 pierde en el primer punto intermedio manuel budman bueno más o menos como nosotros entonces porque aunque hoy con las barras hay que aguardarlas no somos decimos terceros a 58 segundos pero bueno o sea con rampas del 7% a un teaguante y mientras para un escalador puro necesitas una rampa del 9% para que el escalador puro se vaya fácil de un colinero que no tiene sentido que vamos a ver que es que maximilian salman está aguantando más que emanuel budman en las etapas de montaña cuando emanuel budman tiene un 80 80 y salman tiene un 76 son cuatro puntos de diferencia pero que claro la diferencia es que budman tiene un 79 en colinas y salman tiene un 85 ahí está la gran diferencia bueno en el segundo punto intermedio lópez marca el mejor tiempo y va a ganar la cron seguramente segundo es maximilia que tiene un 20 segundos de grande grande y está sexto a cuarenta y un segundos me han pasado a 233 13 segundos mejor que manuel budman hemos perdido nueve segundos en este segundo punto intermedio pero bueno hay que pensar que el viento de cara hace mucho hace mucho mucho en este base está haciendo mucho daño el viento de cara y si estás un poquito más la cámara para atrás pues podría ver dónde está incluso está miguel ángel lópez acaba de matar mejor tiempo por ante cara para poder incluso deciros dónde está está más similar saber que lo va a doblar chaval los que están los tres juntitos están los tres de la mano pero bueno a fabián le quedan tres kilómetros de crono y aguantando lo que puede el chaval el pobre sufriendo como nunca pero bueno si salvamos esta etapa y no perdemos más de cinco minutos estaré contento porque el objetivo era no perder mucho o sea vamos a poder es imposible o sea que digo que es la macheta de la más rota del juego la corona más rota del juego es esto que lo tienes que poner a una potencia desde un principio y la máquina es que no gastan fuerzas en la vida aquí en esta corona pero bueno fijaos voy a llegar a manuel budman luego que vaya para llegar a la par con con denis me ha tenido hecho cuarto en manuel un décimo y me llamas y me lanzado en chavales y es que lo vamos a doblar casi va a petar fabián un kilómetro hoy pues ni tan mal con todo ha petado 700 metros fabián cancelar a ni tan mal más emiliana ha llegado a ha perdido 11 minutos y fabián ha perdido 6 18 bueno pues ni tan mal mi objetivo era perder seis minutos cinco minutos pero hemos perdido un poquito más bueno está mal lópez a ganar esto por delante bardez a 29 segundos carapaz 45 denis a 2 45 luego y un gesta cariño con el boom man boom man y adam jade ya la general seguimos siendo líderes con 22 minutos casi 23 minutos sobre el ron y pero bueno con la tapa que viene ahora las diferencias esos mínimos se van a ir a media hora nos vemos en la décimo quinta vamos al infierno llegamos al infierno del norte mal en esta tour de francia vamos a ver por qué empieza la etapa que va a decidir cuánto van a acabar este tour de francia y esto es literalmente es esto porque viene ahora viene esta tapita vale el viaje será que yo no puedo coger a jesús herrera mira mi granja el lópez está aquí vale que está aquí delante que siempre veis qué partida miraba un man también carapaz ha dicho basta vamos a estar bastante que hoy también podría adelantar bastantes posiciones y si se aguantase este grupo delante ahora o sea porque ahora vais a ver el carapaz lópez ya empiezan a perder tiempo o sea sólo aguantan de los favoritos jungles bardez dennis y bowman y jungles está bien bardez está fastidiado pero aún está bien y denis no denis no es este denis es este madrid me manuel budman chaval si está destrozado es de gracia y denis es que está bastante bien también manuel manuel emmanuel va a tercero chaval pobre manuel budman se va a pegar una petada hoy y bueno y vamos para el carrefour de usar para el bosque de arambert vale está tirando margur lo bueno es que se mantenga un equipazo mandado a los tres sprint a los tres pavesistas que que han venido sea coordinarse en cabana y engels a pinchas hagan por cierto por detrás pues nada aquí ya empieza aquí sí que se va a partir el grupo esto ahora sí se va a partir a lo grande ya no es que ya se va a partir a lo grande pero de que no me quede y yo incluso porque me había que pero hay corneas en un satman cabana vale tengo a engels vale que en el sexta delante y fabián está aquí aguantando vale vale ponte un 70 fabián engels a protegerme igual de tono dicho ya no salió con un más cinco así así muy rico es más cinco riquísimo bueno ya el señor miguel ángel lópez pierde cinco minutos vale 20 20 y tú fabián ponte un 70 y vos ha vuelto a quedar corneas en y cabana y bueno el destrozo que va a ser aquí hoy sí que va a ser un destrozo épico eso es un destrozo monumental porque esto al contacto parece que es clásica pero no es clásica porque es una locura padre jungles va muy bien y no sé yungles hay que cuidar con jungles que que puede hacer una gran etapa tenis en el siguiente tramo duro se va a quedar afuera harlos en viene por aquí con valgren we can aquí viene a dan jade que están esperando están están esperando pero atrás justo bien el satman que viene con no coño si es que corrisen viene por delante tú con cabana por delante de esa manera sería corrisen acaba de entrar corrisen chaval corrisen me ha entrado el increíble corrisen mandos corrisen que ha entrado en el pelotón desde atrás bueno pero todos los grupos favoritos o sea christoph que están las últimas pero voy a dejar que siga tirando que esto o sea no no penséis que no voy a dejar dejar que siga tirando hay mate mejor y cabrón que más es un tapón voy a apretar un poco porque me ha juntarme a este grupo a esta nos volvemos a juntar acá de pinchar un una g2r no sé quién ha sido pero pienso una g2r vamos a ver si alguien tira ahora no no aquí no aquí no se para esto no se para señores esto no se para porque cristos ya no puede más si se quita cristos me podría tirar yo que voy ya algo más rápido seguro o sea 16 hay 16 ciclistas ya nada más en este grupo 18 bueno sagan viene por detrás con el venepul pero bueno sagan está prácticamente muerto esa sagan está prácticamente muerto buen trabajo de corrisen o sea lo que hace tener equipo en este tipo de carreras pues me da a mí que aquí va a ser el podio de la carrera al final porque es jungles va muy bien dennis está aguantando lo que no está escrito y el único que está así es valgren que va décimo cuarto ya se hagan ha entrado joder que grandes hagan que ha entrado desde atrás chaval que grandes hagan que ha entrado desde atrás vamos a mandar a ingles a por un agua para 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 olvídate olvídate del agua porque esto no es uno para la hora tener que haber mandado el agua antes vamos un poquito así con fabián a 70 para marcar un poquito de ritmo hacer un poco de año en la de ni se está diciendo basta ya vale en ingles ahora sí que sí bájate por un agua vamos a ver que se supere corrisen a ver si consigo que me den un par de relevos bueno lópez queda tiene 11 minutos ya miguel ángel lópez lópez ya pierde 11 minutos vamos a poner un por dos porque para que esto se vaya haciendo más rápido un poco más rápido por delante sonidos ciclistas que son vanqués bus y la croix pero bueno hay sólo una g2r por delante que es estuve me viene bien porque engles me está aguantando lo que me está aguantando el pobre no puede más pero claro hay que aguantar me tienen que aguantar hasta los últimos 60 o 50 para meta que es cuando viene el monstruo en papel y es el tramo donde fabián va va a destrozar la carrera con un más 5 la carrera está aquí se acaba hoy se sentencia totalmente de lópez de 14 minutos y mínimo perder 40 porque aquí ya digo el podio está hecho y seguramente espero que valgren valgren no se meta entre en el top 5 porque y alguno más porque aquí también está alguno más aquí también puede meterse muy muy adelante hay ahí que llegamos en pebre de señores llegamos en pebre caída de iguan por detrás acaba de pinchar a alguien por encima pinchado randen y chaval qué mala suerte y para ron dins que encima ha pinchado van a él que aparte jungles y valgren de no chaval los tras ven o también está en esta etapa bueno vamos a poner un 85 aquí en este tramo ya así que sí que el monse en pebel o sea esto ya es monse en pebel a ver si me voy con con los cuatro bichos bueno fabián se está yendo solo porque le ha hecho un tapó christopha ha polido brutal y se está yendo solo fabián canchalada pero bueno que no me no me quiero ir solo yo voy a ponerse que es un 60 pero si queréis ponte un 70 fabián que tire en ellos que hay gente muy buena para tirar vamos a ver si me lo bueno es que en engels que va en el a uno va a entrar y si me entra pues ya sabes lo que toca eso mismo que se ponga a colaborar para meter a para adelante ayer va a atacarte en el señor creo a esa tarea no tiene sin hasta luego tiene sin si me da igual que cristo tire a muerte durante cinco segundos y se iba a morirse así que es que me encanta lo de cristo me encanta lo de cristo no me encanta lo de la máquina la máquina es surrealista total todo esto pero bueno nos vemos pues ya tenemos con un minuto pero el pobre novado está sin barras casi Estamos aquí todos los bichos O sea, todos los bichos del pavé estamos en este tramo Me da a mí que en este tramo Sí que se va a ver gente que se va a poner Ya a tirar como auténticos animales Porque ya me los conozco Y... Madre mía, qué pinchazo de Mateo Trentin, tú Pues menos mal que no se ha caído Porque si se llega a caer, lo hubiésemos liado A lo grande, eh Bueno, aquí Fabián tirando Como un auténtico animal Haciendo sufrir a muchos Y esto es lo que me encanta de este juego Esto es lo que me encanta, que nadie quiere colaborar Pues... A coño, iros a la mierda un rato A ver Engels, vamos a hacer una cosa Movo vida Vamos a... Aventa Mivera Venga, Aventa Mivera Ahora sí que... Bueno, a este es Cristo Vale, a este es Cristo Es que ese es Cristo Vale Vamos a poner el 90 Vamos con Fabián, eh Aquí sí que sí Ahora sí que sí Que decir... Hasta luego Lucas ¡Hala! Vamos ahí A reventar al equipo A todos Jungles viniendo Nos hemos ido a 9 por delante De momento Por detrás mía viene Steven Que... No Por detrás viene Sagan Polit Jungles Ahora, ahora Este tramo El tramo que tenemos que hacer Ahí va, ahí va Que me combate Sin el tapón Sí, sí, me había ¡Uh! Gracias Tenusin Que nos vamos a ir con Sagan, eh Pero... Me encanta de que... Me voy con Sagan Pero es que nadie quiere colaborar Macho, estamos en las mismas ¿Por qué nadie quiere colaborar? O sea... ¿Me estáis vacilando? ¿O qué pasa? Iros a la mierda, hombre Es que iros a la mierda Que es que ni Dios quiere colaborar Pues nada Vamos a llegar al sprint Porque aquí Alguno atacará Si acaso alguno ataca Que haya aguantado Jungles Dice mucho de este... Mira Que he dicho yo Que ni me voy a atacar O sea... ¡Venga, coño! ¿En serio me he comido un tapón ahora? Iros a la mierda En serio, o sea Iros a tomar por culo O sea... Madre mía Pues nada Esto ya... Poliz apetado Por delante van a ir Y Steven Steven tiene todas las de la ley Para ganar esta carrera Así que... Porque a mí... A mí nadie... En mi grupo nadie quiere colaborar O sea... Esto es... Poden ganar una etapa En el Tour de Francia Y ni Dios quiere colaborar Pues... Completamente lógico todo Todo muy lógico, eh Todo muy lógico Que nadie quiera colaborar Vamos a ver, Fabián Que el Poliz está muerto Voy a poner al 99 Me voy a quedar a las puertas de ganar Voy a llegar con Poliz Voy a llegar con Poliz Voy a llegar tercero Madre mía Que remontada ha hecho, chaval Que remontada ha hecho Porque los cabrones No han querido tirar En ningún momento El grupo de Sagan Que tenía que haber atacado Ahora me da cuenta O sea... Me tenía que haber atacado Devenco le va a llegar Madre mía Poliz ha llegado Sagan ha llegado quinto Vale Pues nada Jungels ha llegado octavo Me hemos metido otro minuto a Jungels Ahí llega Roland Dennis Que ya digo que va a ser Va a ser el podio Eh... Eh... Fabián Roland Dennis O sea... Fabián Jungels y Roland Dennis Va a ser el podio Nos vemos en el... Bueno Victoria de Banar, vale Por delante de... Jasper Stuber En Cancelar y Poliz Si yo hubiera atacado yo Me hubiese ido solo Y hubiese llegado Y podría haber ganado la carrera Pero bueno Aunque era muy difícil Pero bueno Eh... Sagan, Valgren Delegan con Jungels Nashen y Tenus Y no llega a unos cincuenta Y la general va a quedar brutal O sea... Con... Fabián Cancelara Treinta y un minutos Más de treinta y un minutos A Roland Dennis Treinta y ocho A Jungels Sadman Y Budman Lansé a un cuarto y quinto De equipo Vardet Venos Y Valgren Que dije Séptimo y octavo Los demás ya están más de una hora Me parece una vergüenza O sea... Esto me parece una vergüenza Y estás jugando en extrema Si esto lo juegas en fácil La paliza que metes a la todos Es épica Nos vemos en la decimos esta Que es una crono por equipos Bueno Comienza esta... Decimos esta etapa Vale La crono por equipos Voy a comentar unas cositas ¿Vale? Mientras vemos el inicio de esta crono por equipo Eh... Lo que me pasaba... Me está pasando lo mismo Que me pasaba con Bettini ¿Vale? O sea que yo tenía Muchísima ilusión en este ciclista Pero muchísima ilusión Muchísima... O sea... Y toda esta ilusión Con Fabián O sea... Todas las victorias que estaba consiguiendo con él Las estaba viviendo Pero viviendo a lo grande O sea... Porque costaban O sea... Era disfrutarlas Bien y todo eso Pero... Hace llegar a este tour de Francia Y... Ver que las etapas Pasaban Y dabas a ese... Aguantabas Aguantabas Aguantaba Aguantaba Y... En las etapas que tenía que atacar yo Lo hacía Y me tía mucha distancia Y los que tenía que hacer Las etapas que tenía que atacar la máquina La máquina no atacaba Y claro... Me dejaba... Eh... Vendido O sea... Me está... Me decía Me estaba dejando vendido el... El tour de Francia Y claro... Estamos en... O sea... Aquí estamos En... A falta... Con esta... Quitando esta etapa Faltan... Cinco etapas Para acabar el tour de Francia Una crono por equipos Una etapa del pavé Eh... Dos etapas Y creo que son tres etapas de montaña Vale... En esas tres etapas de montaña No voy a perder la distancia Que tenemos Que son 31 minutos Es que esto es vergonzoso Vergonzoso Y esto pasa por la máquina Porque por ejemplo Que Penoz Que tenga 74 en montaña Y Valgren Que tenga 71 en montaña Estén Séptimo y octavo Del tour de Francia Es vergonzoso Que es vergonzoso Que Fabián Cancera Vaya líder Con un 72 en montaña Pero también es vergonzoso Que Roland Dennis Y Jungels Están aguantando Es que el mejor de la montaña Es Emanuel Budman Que es el mejor de todos Y está a 53 minutos Es que Budman y Vardes Se van a pegar Por el... Por a ver quién es el mejor En este tour de Francia De... De... Con 80 o más en montaña Es que no tiene sentido Que no tiene sentido Que no tiene sentido Que etapas de montaña Cuando tendrían que tirar a ritmo Me acuerdo del Mont Ventoux Es que la etapa del Mont Ventoux La del... Las dos Que hicimos en el video anterior Mira, pasamos por el primer punto intermedio Y marcamos mejor tiempo 15 segundos mejor que Emilio Cuando deberías atacar Que ataque Por ejemplo Esto es un... Bueno, por ejemplo Se está haciendo un fantasy Ahora mismo A la vez, ¿no? Imaginaos El fantasy Yo creo que de los pocos Que atacan De lejos Es Mikel Landa Que luego nunca le sabe ¿Vale? Nunca le sale al pobre Pero joder Es que lo intenta de lejos Ataca 8 o 9 de meta ¿Ves que los demás esperan Al último kilómetro? A los dos últimos kilómetros Y te quedas diciendo ¿En serio? O sea, ¿me estáis vacilando? Bueno, bueno Por cierto En el segundo punto intermedio Estamos segundos, ¿vale? O sea Nos ha superado El Emirate Pero bueno En el último tramo También Y voy a intentar Aguantar un poquito Pero en el último tramo Me voy a pegar Un zambombazo Que Voy a reventar Al equipo entero O sea En el último tramo Voy a tirar Al 25 segundos Ahí Seguimos doblando A gente A ver si ya Se acaba esta subida Que es durísima Bueno Yo voy a reventar Al equipo No sé cuántos quedaréis vivos Acaba de Voy a reventar A todos Ya me da igual Así que Bueno, he petado A todo el equipo Yo solo Pues nada Hemos ido al final ¿Qué tiempo hacemos? Llega el último Ahí llega Este Y Mejor tiempo 16 segundos Pues nada Vamos a poner un por 8 aquí En la de gestionar Las Las carreras Pero bueno Gano esto Bora Que encima la gana Fue en ganchelera Orante de Miret Ineos Jumbo Ajado Zerre Movistar Dimension Data De Kronin Katiusa Y Lotus Ubal Y en la general Pues nada Seguimos más líderes Ya le metemos una hora A Roman Bardet Pues nada Pues 35 minutos A Oranis Junges ha bajado A la cuarta posición O sea Con eso digo que todo Nos vemos en la última etapa Del vídeo de hoy Bueno Pues nada Estamos aquí En esta Colta de la Madalene Y como he dicho Hoy antes Fijaos En las mismas Me he puesto yo a tirar En toda la etapa Para marcar un poco Ritmo Y estamos en las mismas ¿Quién tira? El equipo de Fabián Canchera O sea Todos los grabados De Fabián Canchera Esos que están tirando No hay nadie más que tire ¿Cómo se come eso? No se come Si es que no se come Si es que no se come eso Ya no me da igual Que ahora Se quiera tirar Narváez O sea No está tirando Es que está protegiendo A Miguel Ángel López O sea ¿Cómo queréis que se juegue así Un estilo de este estilo? Si es que aún me quedan 10 kilómetros Voy a tener que poner un por 4 Voy a poner un por 4 Para que esto vaya más rápido La fuga tiene 12 minutos Por delante O sea O sea Es que es vergonzoso Y encima Estamos en el tramo Iba a decir En el tramo De llano Y es que Para que veáis lo que hace Y estamos jugando en el extrema Que lo voy a volver a mostrar ahora O sea Lo vamos a volver a mostrar Ahora sí parece Que está tirando De todo el carretero Y andaría Amador Voy a subir con el punto Vale Vamos a subir con el punto Tengo a Jesús Herrada De compañero O sea Tengo De verdad a Jesús Herrada Pero es que Fabián Canchara Está marcando ritmo Es que esto es lo falso De la máquina Esto es lo falso De la máquina Ahí Jesús Herrada Lo voy a matar O sea Al pobre Pero bueno Es lo que te toca Jesúsito Venga Sígueme Y ala Ataca Fabián Canchalara Arriba del puerto Ataca arriba del puerto Y ala Ahora ve quién le sigue Al chaval 85 Fabián Que están a 4 minutos Pero por ejemplo No sé Lo que me interesa Son 10 kilómetros Justo Vale Pues ya está O sea 10 kilómetros A línea de meta Pues que os digo O sea Que voy a decir O sea Que voy a decir Ya de este juego Y que Son 23 segundos Acaba de que no se levanta el burgués Por cierto Por detrás No se levanta el chaval Así Si se levanta Al menos se ha levantado Bueno 35 segundos Ya con el pelotón Encima aumentando la diferencia O sea Encima aumentando la diferencia Que es lo peor de todo Por cierto Por delante Mojoriz Bueno Madre mía Un ruiz macho Vaya petada Más épica Acabas de hacer ¿No? Mojoriz Y el nuevo Luego están en las últimas Y Fabián está acabando el descenso Acaba el descenso Bueno Le queda un trámito Un par de kilómetros Tiene 42 segundos En el descenso Ha conseguido 42 segundos En el descenso Pues nada 85 a meta Que con esta Nos va a llegar Y a falta de 8 Postura aerodinámica Mira Se cae Carapaz ahora Que va un décimo O sea Aquí Puedes Hagan venir A tirar todo lo que quiera No me va a cazar en la vida O sea No me vais a cazar en la vida Porque ahora viene Chicone Que también está Petado Venga 8 kilómetros Bueno Conor También está en las últimas 8 8 8 8 8 Postura aerodinámica Ahora venga Despedidos de Fabián Cancelara Señores Por delante Tengo a Hallelujah Y a Mojoriz Y Enric El pobre Julio Va a ser Cuarto De milagro Enric Va a ser cuarto De milagro Pues nada Victoria para Godó Por cierto Con elante Madua y Pogacar Enric Va a ser cuarto Fabián va a ser sexto De la etapa Así Con la calma Con la calmita Rápida Así que Ahí está Enric ya tiene que estar A punto Ahí está Llega Enric más Y ahora llega Mojoriz Y el otro Y Fabián Cancelara Está en el tramito Este Vamos a ponerle un 99 Fabián Pues nada Llega Fabián Cancelara Reventando A 8 O 20 Para meter un poco más De distancia A la gente Nada Otros 20 segundos Con la calma Con la calma Con la calma No sé quién se ha quedado Latour Zakarin Bueno no sé quién se había quedado Asagan Soler Pero bueno Qué más dais Es que no voy a comentar nada Porque no tiene No tiene Esto no es normal No lo vemos en el podio Bueno Pues nada Vemos la victoria de Godó ¿Vale? Por delante Madua Y Pogacar Enric Mojoriz Y el noruego Han llegado a 5 Cuando Fabián ha llegado a 8 22 Se han matido otros 24 Segundos al grupo Favorito Pues nada Por delante Adán Jeff Sandman Y Ángel López Es Si no me pongo ya a tirar La fuga ya Con 16 minutos Por lo menos Pero bueno Cancelara sigue siendo líder Por delante Ruban Denis y Sandman No voy a hacer ningún comentario más Así que En la montaña Estamos quintos Esto lo va a ganar Mató Por puntos Estamos primeros Jóvenes primeros Le sacamos dos horas A la segunda Así que Y por equipo Le sacamos dos horas Al segundo Pues nada No voy a hacer ningún Comentario más Porque ya estoy Hasta la nariz De comentarlo Y Y me parece avergonzoso Esto Pero bueno Han llegado otros tres Fueras de control Quedamos 121 En esta carrera Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego